Y regresamos con el tema, ¿no?, del atole con el dedo. ¿Cómo ves que sigan, a pesar de que saben que no se va a poder remover al gobernador del estado de Guerrero, los panistas fueron e hicieron la propuesta? ¿Cuánto implica de gasto este tipo de operación, por ejemplo, en el Senado de la República? ¿Cuánto implica que la comisión respectiva sesione, emita un dictamen? De algo que saben que no va a pasar. Y ese dictamen sea presentado al pleno, para que el pleno decida si lo aprueba o lo desecha en los términos que lo presenta la comisión. Que eso supuestamente lo piensan hacer el 4 de noviembre. El 4 de noviembre, así es. O sea, todavía nos van a alargar el atolito. Se alarga el conflicto. Bueno, vamos a platicar hoy con el senador Raúl Morón Orozco. Él es senador por el estado de Michoacán. Sobre este tema, precisamente. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos. Senador, ya habíamos vivido un tema similar en Michoacán que al final concluyó con la renuncia del gobernador del estado de Michoacán. Se nombró al rector de la universidad ahí como propuesta y total que se queda como gobernador. Bueno, similares, parecidas las situaciones. ¿Qué opinión te merece el que el Partido Acción Nacional haya propuesto la desaparición de poderes en Michoacán, en perdón, en Guerrero, aparejado con lo de Michoacán, y que se estén dando las cosas como se han dado en el Senado de la República? Bueno, Eduardo, con una diferencia en el caso de Michoacán y Guerrero, que en el caso de Michoacán, los legisladores de Acción Nacional lo plantearon nada más mediáticamente en una conferencia de prensa. Acá, en el caso de Guerrero, lo han formalizado con una solicitud donde piden la desaparición de poderes. Y bueno, esa es la diferencia ahí, y hemos entrado en la comisión, o hemos iniciado este proceso de discusión de debate, y la investigación se hizo, y bueno, no se configura los requisitos que la Constitución nos dice para que la desaparición de poderes se dé. El Senado, por cierto, Eduardo, no tiene la facultad de desaparecer poderes. El Senado lo que va a corroborar es si efectivamente los poderes no están funcionando, operativamente no están cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales. Y lo que hemos visto en estos días es que la Cámara de Diputados Locales está sesionando normalmente, no tiene dificultades, el Poder Judicial también. Quien tiene algunas dificultades es el Poder Ejecutivo. No se configura entonces la desaparición de poderes. Senador Raúl Morón Orozco, tú obviamente como integrante del Partido de la Revolución Democrática, y con esta visión que se tiene por la democracia, ¿Cómo ves la posición del Partido Revolucionario Institucional que dice que no va a haber desaparición de poderes? Se haga lo que se haga. Y la otra pregunta que me viene a la mente es, ¿Quién tiene la facultad para la desaparición de poderes en un Estado de la República? La facultad no la tiene nadie, te empiezo por el final, no la tiene nadie. La desaparición de poderes es un hecho que se da. O sea, cuando los poderes no están funcionando, no están cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales, el Senado decreta la desaparición de poderes. Pero es porque ya no funciona, no va a ver que hay dificultades si el Senado viene y de alguna manera dictamina la desaparición de poderes. No. Este corrobora que no haya funcionando los poderes. Ok. Entonces, el Senado de la República lo que hace es que reconoce de derecho lo que de facto ya viene sucediendo. Así es. Así es, Eduardo. Ese es el término. De facto reconoce lo que viene sucediendo y entonces nombra un gobernador sustituto para que haya un proceso electoral y entonces empiece un proceso de reconstitución de los poderes. Eso es lo que hace. Tú hace rato comentabas que no se han dado las condiciones. ¿Quiere decir que efectivamente no se han desaparecido los poderes en el estado de Guerrero? No, no están desaparecidos. El Congreso está sesionando de manera normal. El Ejecutivo está trabajando. El Poder Judicial está trabajando sin ninguna dificultad y el Ejecutivo tiene algunas dificultades, esto hay que reconocerlo para trabajar, pero obviamente los poderes siguen funcionando. Por eso no se contextualiza la desaparición de poderes, el supuesto constitucional, y por eso nuestra posición es que no se deben desaparecer los poderes. Quiero contestarte la primera pregunta, si me lo permites, Eduardo. Nosotros no defendemos a ultranza nada ni a nadie, y nosotros hemos planteado en el partido de la Revolución Democrática, en particularmente en la fracción parlamentaria y en el Senado, que se investigue a fondo todos los que por acción o omisión tienen responsabilidades y que se les sancione de manera ejemplar, sea quienes sean, Eduardo. ¿Tú consideras que aquí el gobernador tenga responsabilidad directa? No, eso es precisamente lo que la Procuraduría debe de investigar. Nosotros presumimos que no tiene una responsabilidad directa, tiene una responsabilidad política, sí, porque es el gobernador del Estado y el hecho ocurrió en Guerrero. Pero si esa lógica persiste, pues también tiene responsabilidad, Eduardo, el presidente de la República, porque también pasó en México. Entonces, por eso lo que hemos planteado es, investiguese a fondo. Mira, hace casi 30 días que eso sucedió, Eduardo. El gobierno federal tiene la investigación, y el pueblo de México no conoce nada. No estamos informados de cuál es el móvil, de qué está detrás de ese hecho, de dónde están los muchachos, porque presumimos que todavía están vivos, y bueno, yo creo que esto lo que nos muestra es, pues de alguna manera, una, no sé, lentitud, al menos, por llamar de alguna manera, en las pesquisas que se están investigando. Y que también te voy a comentar, senador, que la información que hemos obtenido los medios de comunicación, los diferentes periodistas, pues es por nuestras investigaciones, y que vamos y le rascamos de un lado y le rascamos de otro. Claro, claro. Pero de manera oficial o directa, no podemos obtener información, no se nos da, es decir, la información que sea comprobable en su veracidad, ¿no? La verosimilitud de la información. Fíjate que lo que hemos tenido es sí declaraciones donde se dice que ya el Procurador General de la República y el Secretario de Gobernación tenían conocimiento de este tipo de situaciones y, sin embargo, no actuaron para prevenirlas. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿es compartida la responsabilidad entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo Estatal? Primero decirte que ustedes han jugado un papel excepcional en el caso de Guerrero, porque todo lo que conocemos, Eduardo, es a partir de ustedes. Y esto hay que darles mérito, hay que darles crédito. Y bueno, claro que es compartido todo, porque si esto que tú me dices de la información que se ha filtrado en los medios es cierto y tenían conocimiento las instancias, las dependencias estatales, las dependencias federales, pues claro que hay al menos omisión por parte de estas autoridades y por eso yo, y hemos dicho nosotros, los que por acción y omisión tengan alguna responsabilidad. Esto debe castigarse, Eduardo, de manera ejemplar, porque no queremos que pase otra cosa. Y esto sirva, un hecho como es, y esto nos sirva para empezar ya a reconstituirnos como país y para poder ver cómo contenemos esta descomposición que se viene dando de manera permanente. Porque la gente lo que quiere es vivir tranquila. Mira, la gente no entra, se va al gobernador, llega otro. Pues ah, si eso resolvió el problema, que bueno, lo que la gente quiere es vivir tranquila, con seguridad, con tranquilidad, con paz. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Bueno, pues la estrategia la tiene el gobierno federal y no ha dado los mejores resultados. Lo que hay que exigirle al gobierno federal, porque aparte está en su lugar, está en su campo de acción, no con esto soslayo que las demás autoridades, los niveles de gobierno tengan cierta responsabilidad, pero es una estrategia que dé resultados, porque ni el otro gobierno ni este han dado resultados que la gente espera, Eduardo. Está conmigo Juan Carlos Zárraga, que te quiere hacer una pregunta. Senador, buenas tardes. Un gusto saludarte. Igualmente, Juan Carlos. Senador, ha salido también en los medios de comunicación que desde hace un año la Procuraduría Estatal de Guerrero, a cargo del licenciado Iñaki Blanco, conoció de hecho la denuncia sobre el hoy alcalde prófugo Abarca, sobre que él podría ser el autor intelectual de un asesinato de un líder del PRD allá en Guerrero. Y desde hace un año, al día de hoy, pues no hemos tenido respuestas sobre esa investigación. ¿Qué opinión te merece este hecho, senador? En el mismo supuesto, Juan Carlos, en el sentido de que se investigue a fondo y si hay omisión por parte de las autoridades debe haber un castigo ejemplar. Nosotros debemos de actuar de manera institucional en cualquier incidente que se presente de esta naturaleza y obviamente no implica o no tiene que ver con que sea un gobernante del Partido de la Revolución Democrática y un gobierno emanado del PRD. Lo mismo estaríamos planteando para un gobierno del PRI. Yo soy de Michoacán y cuando el PAN mediáticamente planteó la desaparición de poderes, igual dijimos, no se constituye el contexto para que se dé la desaparición de poderes, pero sí es necesario, obviamente, plantear el tema del gobernador por su enfermedad y por lo que ustedes quieran. Y igual acá planteamos, la omisión que tuvieron los funcionarios del gobierno estatal debe ser castigada, deben abrogarse de responsabilidades. Y si tuvo omisión también el gobierno federal, porque esta información también se ha venido mintiendo en el mismo sentido, de la misma manera que planteamos para el gobierno estatal, planteamos para el gobierno federal, Juan Carlos. Senador, en este tema hay varias aristas por analizar, tú ya comentabas una de ellas, que es el tema de las responsabilidades por omisión. En este caso, entrevistamos a la diputada Leida a la vez, y ella y el profesor Bejarano, un distinguido miembro del PRD de tu partido, estuvieron con el procurador Murillo Karami y le pidieron que atrajera el caso del asesinato. Ahí, ¿qué pasó, procurador? ¿Cayó en omisión el procurador general de la República? Yo te pediría un favor, señor senador Raúl Morón Orozco. ¿Me permitirías irnos a un corte? ¿Regresamos y nos comentas sobre las preguntas que te hace, Juan Carlos? Con todo gusto, Eduardo. Sí. Vamos a ir a un corte. Estamos platicando con el senador Raúl Morón Orozco. Él es senador por el estado de Michoacán, del partido de la Revolución Democrática. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos platicando con el senador Raúl Morón Orozco sobre el tema, precisamente, desaparición de poderes en Guerrero. Y yo te agradecería mucho, señor senador, que nos comentaras al respecto de lo que te plantea Juan Carlos Zárraga. Con todo gusto, Eduardo. Mira, Juan Carlos, el gobierno federal participó y atrajo el caso hasta los diez días después de que pasaron los hechos el 26 y el 27 de septiembre. Fue hasta el 5 de octubre cuando ellos atrajeron el caso. Y, posteriormente, se han revelado muchas informaciones donde se comunicó la dificultad que había con el presidente municipal, este asesinato al que te refieres de un compañero nuestro, el maestro René Bejarano, el profesor René Bejarano, ha hecho pública toda esta información. Entonces, yo creo que si esto se corrobora, es parte de la investigación. Si todos estos hechos se corroboran, estos dichos se comprueban, pues claro que hay responsabilidades de las instancias de gobierno que hicieron caso omiso de este tipo de información, porque nos lleva a un incidente mucho más grave del que se estaba denunciando en ese momento. Y, obviamente, todos los antecedentes que hubo y todos los responsables y el nivel de responsabilidad que tiene cada uno de los implicados. Nosotros estamos esperando todo ello. Y decirte también, Juan Carlos, mira, estos hechos no nada más se dan en el estado de Guerrero, yo te decía en Michoacán, pero acuérdense de las cosas de Tamaulipas, acuérdense de la playa. Veracruz, que se pabonea ahorita de que tiene la fuerza mejor preparada, quién sabe qué, pero todavía veíamos a finales del año pasado los secuestrados y los muertos ahí en Veracruz, que hasta ahorita no se han aclarado. Así es, son muchos hechos, muchos casos que están sin aclarar, efectivamente, en todo lo que va de este gobierno, pero también en el pasado gobierno. Entonces, yo lo que creo, te reitero, es que lo único, lo único que ha cambiado en la estrategia para atender el tema de la inseguridad es que no sé qué ha pasado con los medios de comunicación, y tengan acuerdo que esta información se comenta poco, pero de que sigue pasando, de que hay dificultades en el país, en todos, en muchos estados de la República, en el mío, por supuesto, y lo que pasa en Guerrero, bueno, pues viene a demostrar, a desnudar el México real, el México auténtico en el que estamos viviendo, y por cierto, generando muchas reacciones y muchas presiones internacionales para con el gobierno federal, porque fue vendido un México diferente, y ahora nos mostramos tal cual es. Por eso creo que debe haber mayor celeridad y tiene quien aclararse este incidente de Iguala, y obviamente todos los demás que están sin aclarar, Juan Carlos. Muchas veces nos preguntamos, señor senador, lo que nos están presentando no será de cara a las elecciones de 2015 y que se están maximizando los problemas, o realmente los estamos viviendo. No, los estamos viviendo. No dudo, de ninguna manera dudo, que uno de los objetivos que tuvieron los legisladores de Acción Nacional, obviamente tienen que ver con el tema electoral. Tienen que ver con el tema electoral, porque acuérdense que ellos están involucrados en muchos hechos. En el mismo estado de Guerrero hay dirigentes de su partido que asesinaron, o al menos eso ya se ha dicho a otro dirigente de su partido, al secretario general. Este es el caso de Sonografía, este es el caso del gobernador de Sonora. O sea, hay muchos hechos que obviamente tienen que salir a la luz y tienen que esclarecerse que están ahí todavía en el proceso de investigación. Entonces yo creo que esto sí tiene un objetivo político, y eso nosotros lo íbamos a decir ahora en el debate, que se ha trasladado hasta el 4 de noviembre, pero son elementos que la gente tiene que valorar. Yo creo que lo que nosotros tenemos que poner en el centro de todo, Juan Carlos, es lo que la gente quiere. Y lo que la gente quiere es vivir tranquila, vivir sin la incertidumbre que estamos viviendo con paz, con tranquilidad, con armonía. Eso es lo que quiere la gente. Yo creo que la estrategia del gobierno federal y de todos los poderes tiene que poner en el centro eso. Y no otra cosa, no el interés de un partido político. Eso es muy mezquino, a mi juicio. Y esto no puede prevalecer por encima del interés de la ciudadanía. Senador, el tema de que si es un tema político el que el PAN haya presentado esta petición de la desaparición de poderes en Guerrero, bueno, contrasta mucho con la preferencia electoral que tiene el PAN en Guerrero, que no llega ni siquiera al 5%. Entonces, ¿no crees que sería un poco aventurado decir que es un tema electoral? No creo que les dé para subir más allá del 7% en el mejor de los casos, Senador. ¿O cómo lo ves tú? Aunque el impacto, Juan Carlos, que está teniendo el problema no es un impacto nada más en el estado de Guerrero. El impacto es un impacto nacional y un impacto internacional. nacional y obviamente un incidente magnificado como este que, bueno, magnificado en su gusta dimensión, porque es un incidente que nos ha movido a todos, nos ha indignado a todos, nos ha hecho enojar a todos y yo creo que este ha aprovechado para crecer en este impacto, en esta ola mediática que existe y este interés que tiene la sociedad porque se resuelva, se aclare lo que pasó en Iguala, pues tiene un alcance nacional. Entonces, no es nada más el caso de Guerrero donde efectivamente tú lo dices bien, tendrá alrededor del 4% de preferencia, pero su objetivo no es Guerrero, su objetivo es el país. Es la elección federal del 2015 y acuérdate que hay elecciones en un número importante de estados de la república. Así es, senador, pues hay que darle seguimiento a este tema sin lugar a dudas, no lo vamos a poder agotar por mucho tiempo que le demos, pero sí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos profundizar con este tema y otros que tú traes en la agenda. Cuando tú me digas, Eduardo, con todo gusto y un saludo muy afectuoso para ti, para Juan Carlos, Rubén, nos diste por ahí. Aquí está Rubén Lavacira con nosotros también. Salúdamelo. Rubén Lavacira, aquí está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me gusta saludarlos. Bueno, pues efectivamente. Aquí está Rubén, lo que pasa es que no trae chicharo y no está escuchando el programa completamente. Senador, pues invitarte a que nos acompañes para que profundicemos sobre los temas y te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Un saludo afectuoso, Eduardo, con todo gusto. Tú me avisas y yo con todo gusto estoy con ustedes. Por acá te vamos a tener. Es el senador Raúl Morón Orozco. Él es presidente de la Comisión Especial de Desarrollo del Litoral Pacífico, secretario de la Comisión de Educación, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, integrante también de la Comisión de Gobernación. El tema de la desaparición de poderes sin lugar a duras tiene que ver con esta comisión y tiene los temas pues al día, Juan Carlos Zárraga. Así es, estamos comentando de varias aristas con el senador y una que queda ahí en el tintero como él comentaba es bueno que se haga una real investigación para deslindar responsabilidades tanto de autoridades locales como federales y lo más importante que todo mundo dice que aparezcan estos 43 normalistas ojalá vivos. Que como dice el padre Solalinde si ya fueron quemados vivos yo no sé si se refiere al hinchamiento que se hace en los medios de comunicación de que ya los quemaron vivos o si realmente se refiere a que fueron quemados vivos y tiene las pruebas suficientes porque la autoridad hasta ahorita dice es un dicho que no ha podido ser comprobado y mientras no sea comprobado no es una verdad jurídica y se va a seguir buscando a estos jóvenes ojalá y aparezcan vivos. no 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 no